Respecto a IOMA, estamos esperando una reunión que va a haber este próximo jueves con lo que es el sector de economía y el colegio de la provincia, con lo cual nosotros estamos expectantes, digamos. Sí hay una situación real, que es la que nosotros venimos a divirtiendo desde agosto, que es un atraso en los pagos, o bueno, por lo menos para... A ver, cuando yo digo atraso en los pagos, quiere decir que nosotros pagamos antes a la droguería los medicamentos que dispensamos, antes de que llegue el pago. Entonces eso es una financiación que la farmacia hace con la mayoría de las obras sociales. Porque siempre los plazos... O sea, uno compra y no sabe qué va a vender para la obra social. Entonces esas reservas que uno dispensa, las presenta a los 30 días de haberlas dispensado y las cobra a los 60 o 90 días. Ese es el manejo, digamos, de una obra social normal. Así que bueno, en esta situación de inflación y de la devaluación, por eso es algo que venimos hablando desde el mes de agosto, digamos, se agravó, porque esos convenios que están firmados, están firmados en otro contexto económico. Entonces hoy se hacen prácticamente insostenibles. Si bien el comunicado del colegio de provincia o los medios, por lo menos los provinciales, empezaron a decir que se suspendía la atención y demás, nosotros acá en Bahía Blanca todavía seguimos trabajando con normalidad, salvo en aquella farmacia que no puede seguir sosteniéndolo por su situación financiera. ¿Puede haber algún caso puntual de alguna farmacia? Pero no es una medida que se haya tomado desde el colegio de Bahía Blanca suspender a todas las obras sociales. Es algo que se hizo a nivel provincial, salió ayer la presidenta del colegio en los medios explicando esta situación que en realidad ya se viene advirtiendo. Pero bueno, todavía nosotros acá en Bahía seguimos dando la prestación con normalidad. Está bien. En definitiva, el convenio que IOMA tiene con el sector farmacéutico no tiene nada fuera de lo normal. El tema es el contexto económico que lo hace impracticable. Exacto. Exactamente. Habría que actualizarlo o pedirle a IOMA que haga... Claro. De hecho, semanalmente las autoridades del colegio de provincia han tenido reuniones con IOMA explicando esta situación. Hay un convenio de accesorios que también quedó muy desactualizado. Los valores con montos fijos del mes de abril ahora sabemos que no alcanzan ni para cubrir el costo de ese producto. Son medicamentos, son accesorios, lo que es agujas y demás. Entonces ya se cae solo el convenio por una cuestión de que es imposible dispensar. Bueno, podemos dispensar algo que no podemos cubrir el costo con lo que cubre IOMA. Pero bueno, esas cosas se han ido planteando y bueno, estamos esperando las respuestas. Gracias. Gracias. Gracias.